¿Qué tal? Les saluda Héctor Acosta y El Torito y sigan viendo a Boston Latino TV Sentimiento Torito y sigan viendo a Boston Latino TV Sentimiento Torito 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 Por eso es que nuestro país es especial. ¿Cómo usted le prohíbe a un dominicano pararse a bailar en arena? ¿Eh? ¿Qué tal? Hola, mi nombre es Sonny Martinez y estoy con Boston Latino TV Bienvenido, tenemos a Héctor Acosta que acabó haciendo una gran performance aquí en Boston y tenemos algunas preguntas Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros en Boston Latino TV Me dice que no eres solamente cantante también eres músico ¿Qué clase de instrumento toca y cómo te gusta la música? El bajo, el bajo, se toca guitarra también Si chequeas el iPad, ¿qué clase de música tienes tú en tu iPad? A mí me gusta la música del ayer Sí, me gusta el bolero la balada pero del ayer Cuando escuchaste un tema tuyo por primera vez ¿Cómo te gustó? ¿Cómo reaccionaste? ¿Quién fue la primera persona que llamaste? ¿Cómo fue la experiencia? No, no, yo no llamé a nadie pero yo solo Sí, fue una experiencia maravillosa hasta el punto que yo lo grabé para escuchar el día entero eso fue gratioso, imagínate pero ya ahora cuando tú escuchas un disco tuyo tú hasta lo brincas Sí, sí, sí Compartiste la tarima con Cristian Castro explícame esa experiencia ¿Con Cristian? Hemos compartido escenarios con muchos artistas internacionales pero yo creo que la experiencia de Cristian Castro fue grandiosa porque no se esperaba que la contraparte le iba a dar maduro y eso pasó con Corazón eso fue en el 2005 y de ahí para acá podemos compartir escenarios con varios artistas internacionales Ah, qué bien, qué bien entonces cuéntanos de los planes futuros de tu música Bueno, en estos momentos ya estamos dando los toques finales a la producción que está previsto salir en abril si Dios quiere Ok y se va a llamar simplemente Torito Ah, bueno Verá que iba a chato Ja, 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 ja Aquí estamos con Héctor Acosta definitivamente vino de aquí y nos dio una presentación fenomenal gracias por tu tiempo Muchas gracias a usted Gracias, estamos aquí con Boston Latino TV ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video